El proyecto está planteado para reemplazar el cable de fibra óptica anterior porque estaba dimensionado para un servicio, digamos, con una X cantidad de pelos que tenía y que ya ahora para el tendido actual no serían apropiados. Entonces se va a reemplazar ese tendido deslizando una troncal que atraviesa todo el pueblo, digamos, en principio pensamos el proyecto de esa forma, digamos, tirar una red troncal para atravesar hacia lo largo toda la localidad y de ahí empezar a hacer ramificaciones hacia los laterales para ir cubriendo toda la localidad en la medida que se necesite por la demanda, ¿no? Pero sí, sí hay que plantearlo por etapas, por una cuestión de compras y rendiciones hacia el ENACOM a medida que vayan comprando y rindiendo. El ENACOM va liberando fondos nuevamente y ahí se vuelven a hacer compras y se vuelve a rendir, así que va a ser por etapas. Yanina, cuando uno habla de los pelos de la fibra óptica y habla obviamente de la capacidad de transporte de datos, ¿no? Y la posibilidad. ¿Uno puede hablar de una vida útil de este tipo de proyectos? ¿Uno tira un cable de fibra hoy en día, no sé, 24 pelos o lo que sea? Y digamos, y dimensiona en razón de eso que está ejecutando. ¿Cómo es el planteo para Villa Huidobro? La red de alimentación tiene 72 pelos de fibra óptica. Es muchísimo, está sobredimensionada porque en realidad pensamos también en el futuro, ya que se va a hacer una inversión, ¿no? Dejarla tan sujeta al escenario actual de decir, bueno, hoy las necesidades son estas, entonces lo dimensionamos con 24 pelos de fibra, sino de decir, bueno, ¿qué se viene? Cada vez las aplicaciones requieren más ancho de banda. Los usuarios, todos terminan teniendo dispositivos personales, el Smart TV, bueno, todo conectado a la red de Wi-Fi, cada vez demandan más ancho de banda. Y no sabemos lo que se viene, entonces, por ahí también se pensó un poco de decir, bueno, le dejamos prevista para que pueda soportar por mucho tiempo todos los crecimientos de ancho de banda que la población requiera. Entonces, bueno, básicamente ese fue el planteo inicial que me hizo la cooperativa de decir, bueno, pensemos también en que no quede de acá a unos años una red obsoleta y que haya que volver a invertir, digamos, en el sentido como estamos haciendo ahora el reemplazo, sino que ampliarla o cambiar algún tramo, lo que sea, pero no el reemplazo total. Es fibra directa al hogar. Fibra directa al hogar. O sea, va a ser todo el tendido, toda la red de alimentación va a ser de fibra óptica. Vamos a llegar a una, te hablo un poquito técnico por ahí, pero vamos a llegar a una botella de empalme, que de ahí van a salir las ramificaciones por las calles y a los domicilios, también con fibra óptica, hasta unas cajas NAP que van ubicadas en los postes. Ahí termina la red de distribución y desde esa caja NAP volvemos a salir con fibra óptica directamente hasta la casa del abonado. Ajá. O sea, en el caso de la cooperativa, van a tener fibra óptica directa al hogar. Claro. Creo que más que eso no se puede pedir. No, es, la verdad que es excelente. Un avance enorme para la localidad y, bueno, después cuando ya lo empiecen a experimentar y empiecen a disfrutar de los beneficios, van a estar chochos. Satisfecha vos con el proyecto, me imagino. Sí, la verdad que sí. Y con qué haya salido. Sí, la verdad que sí. Es como, más allá de todo el apoyo, yo sé, porque lo mismo le digo a la gente de la cooperativa, es un trabajo conjunto, porque por ahí es como que ellos me felicitan a mí, yo digo, no, la verdad que esto lo hicimos juntos. Tanto del compromiso de la cooperativa, en cada vez que yo los llamo, les pido un papel, los molesto, que esto, que aquello, siempre están ahí para mandarme toda la documentación que yo necesito. Y, bueno, cuando sale, es una alegría enorme para todos.